El mayor Benjamín Apáez, primer comandante del organismo, manifestó que desde la Semana Santa han trabajado de la mano con protección civil para atender las posibles contingencias que se presenten cuando llegue la temporada de lluvias. El Cuerpo Hombero está realizando inspecciones en diferentes áreas donde se consideraba que es riego, pero hoy día el gobierno bolivariano, la alcaldía de los diferentes municipios, están limpiando las quebradas, los arroyos, esto nos permite minimizar los riesgos, las contingencias que se puedan presentar en la época de lluvia. A pesar de la ausencia de las precipitaciones, el comandante del Cuerpo Bomberil señaló que ya tienen focalizadas las zonas de riesgo en Anzuategui. A veces ha ocurrido deslizamiento en el terreno, nosotros tenemos ya un monitero ahí, la quebrada de Culebra y Enguanta, acá en las inundaciones, acá en Mallorquín, en Naricual, en el Viñedo. APAE señaló que el monitoreo de las zonas las realizarán de manera constante para atender los llamados de los ciudadanos sobre cualquier eventualidad. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas.